No, 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 no Pero No, ¿por qué? No lo entiendo, no lo entiendo ¡No lo entiendo! Bueno, el otro día me metí con mi amigo el Macapro a jugar al juego del calamar en Minecraft Para la gente que no sepa lo que es esto del juego del calamar La verdad es que no sé qué hacéis con vuestra vida, chicos Y es que están 24-7 hablando de ello 24-7 y no paran, no paran Nosotros tan solo tenemos que ganar para escapar de... Que alguien nos salve, por favor Me voy a quedar sin tiempo, ¿eh? ¡Ah! A nueve segundos, Maca, corre ¡Corre, Maca, que no te quedan segundos! ¡Maca! ¡Ah! ¡No, no! Pensa... No, pero... Sí Bueno, al menos puedes espectear, ¿no? Eres un espíritu Eres un espirititsu ¿Qué hay que hacer aquí? Pues tengo que cortar la galleta ¿Y me la dan luego? No, no te la dan ¡Hala! El juego del perro es mucho mejor A ver, te puedes comer al pulpo, ¿no? A mí me gustan los pulpos O sea, ¿eh? A mí el pulpo me gusta Aunque bueno, las patas de cangrejo están más buenas, ¿eh? ¡Eh! ¡No veo nada! ¡Maca! ¡Maca, ¿dónde estás? ¡No! ¡Ah, no, es verdad! ¡Tú estás muerto! ¡Claro, claro! ¡Cuidado! ¡Este me lo cargo, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me enchufan! ¡Me enchufan! ¡Maca! ¡Maca! ¡Ayuda! ¡Este lleva hacks! ¡Corre, pero corre! ¿Pero cómo que corras? Si me han recteado Maca, estoy a medio corazón ¡Quédate quieto! ¡Estoy a medio corazón, Maca! ¡A medio corazón! Literal, Daniel empezaba a pegar como si fuera hasta el chorizo ¡Uf! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me cayó justo en el último segundo! Miro mal que no me pegó, ¿eh? Vale, hay una barra que se está moviendo Claro, hay una barra que se está moviendo Y tengo que clicar justo cuando está en el rojo ¡Amigo! Entonces me dan más fuerza Oye, creo que soy el que mejor lo está haciendo La verdad ¡He ganado! Madre mía Escúchame, me he hecho como ciento y pico puntos Y mi equipo tenía treinta Muy bien, Vigo O sea, eres una bestia parda ¿Has visto? ¿Pero tú sabes por qué estoy ganando, Maca? Sí ¿Por qué? No, no lo sé, dime Porque me estás... Especteando ¿Me la juego? No, 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 no Eso no iba a salir bien Willyrex siempre decía que era a la derecha Yo he ido a la derecha y me he muerto O sea, no tiene sentido Oye, cómo mola hacer un parkour en melones, ¿eh? Yo es que no entiendo muy bien O sea, yo estoy clicando, pero no sé ¿Quiénes sois vosotros, eh? Bueno, si queréis hacemos team en las camas Eh, ¿cómo que team en las camas? ¿What? ¿Qué dice? Vale, se me ha despertado, Maca Se me ha despertado el pie Se me ha despertado Le he metido un par de leches Le he enseñado quién manda Y ya está bien Ole Un like para que no se te duerma el pie como amigos Le doy like al vídeo con el pie, bro No, ¿por qué? No lo entiendo No lo entiendo ¡No lo entiendo! Este es triángulo Círculo Para... Círculo Triángulo Es un isósceles, creo No, es un escaleno Lo que sea La verdad es que lo invento un poco Que lo de escaleno No sé si existe Creo que no, eh Claro que no Creo que es triángulo Triángulo Me lo he pasado Me pone noventa... Isósceles, alquiláter O algo así, ¿no? Se ha quedado bugeado, Maca ¿Se ha quedado bugeado? Se ha quedado 97% Y me lo he pasado todo Uff No mueras, Vigos ¿Maca? ¿Ha muerto? ¡Pues claro! Pero no tiene sentido O sea, me he quedado en 97% Por la cara Bueno, bueno Señorito Macabra Pues va a ser verdad Que tenemos vías infinitas Estamos en un bucle Creo que para escapar De este bucle Necesitamos unos 60 likes ¿No? Por ahí, más o menos Cada like nos quita una vida Más o menos Entonces podremos escapar Pero si cada like nos quita una vida Entonces Morimos Ah, pues entonces hacemos No, no Espérate Reformulamos 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 Es una prioridad No es para que nos lo pasemos Efectivamente Menos mal que tengo al Maca Uy Uy Que casi muero Yo también, eh Yo también Es que ha dicho luz verde Y luego luz roja, eh Ha ido a pillar ahí, eh Claro, claro Ha ido Me lo he pasado Soy buen ardo Soy buen ardo Sí, sí Ha ido en plan Toma el tenedor Pero después el cuchillo ¿Sabes? Y claro Sí, sí, sí Ha sido una jugada Un tanto sucia, eh Vale Escúchame, Maca ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, ¿ves? 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 ¿Ese tío tenía hacks o qué? Vaya Están siendo eliminados No, bro Mira el chat Pusión Ha sido sin H Ha sido sin H Voy con mis panas El Roberto Y el Juan Y todo tranqui ¿Quién? ¿Vas con Roberto? ¿A Paquito? ¿No lo conoces? ¡Hola, Cristiano! Llevar un chaleco Porque con un chaleco Te protege del agua Aunque no lleves paraguas Soy un poco tonto Perdonadme No sé, pero me excita Saltar encima de los melones Ya Vale, a ver, Maca Vale, rápido, rápido, rápido Esto es increíble Esto es increíble Pero ¿y cómo se le pasó el pavo? ¿Lleva hacks o qué? Sí ¿Era tu padre? No lo sé Es mi duda Pasa tu pelo azul Pasa tu pelo azul Me la juego Es que veo que me la juego Y muero, ¿sabes? Conociéndome No va, amigo Tú puedes 100 likes Venga Pero Creo que ha sido karma Por reír Eh, pero al correcto Yo estaba saltando Al cristal correcto Eso sí Pero no ha llegado Pero no llegué ¿Y el del pelo azul qué? No sé si cree que ha ganado Pero si no llega al final No gana Vale, derecha A ver Le faltan tres No creo que llegue Sinceramente Yo creo que ahora Es derecha también, ¿eh? Vaya Juan, pues no Pues no No era derecha Gane La puta madre No, hombre No, tío Me cago en la leche Otra vez No, Maca, tío No quiero seguir jugando A esto No pasa nada, amigos Esta es la partida definitiva En la cual vamos a ganar No te preocupes A ver Yo creo que la maldición acaba Aunque ganes tú O gane yo, ¿sabes? Claro, claro Tiene que ganar alguien No, yo estoy en cabeza Yo estoy más en cabeza Y otra vez aquí, tío ¿Por qué, Maca? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Venga Dale Dale Y ya no vuelve Ya no vuelve No, no, no Yo voy a por él Yo voy a por él No vuelve porque va a morir Me cargué a tres Maca Me cargué a cuatro ¿Me estás cargado a cuatro? Me he cargado a cuatro Me siento malo, eh Ostras No te tires porque si no mueres Perdí Perdí, Maca Por una Maca Por una Última, guacho Es todo honesto Yo no puedo más No puedo más Tienen que dar muchos likes Para que sigamos intentando escapar de este bucle No puedo más ¡Cristiana! ¡Cristiana! ¡Vamos, Paquito! ¡Que siga la fiesta! ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos, País